Todos conocemos la exitosa película de la vida secreta de tus mascotas, que fue tan buena que sacaron la segunda parte, por lo que pronto claramente saldrá la tercera. Así que los fanáticos de estas cintas tienen una teoría de lo que tratará la tercera parte, que se dice que podría salir el próximo verano del 2024. Pero vamos, para aquellos que no han visto estas joyas de película, se las explico rápidamente. El caso es que todo sucede en Nueva York, la ciudad en donde Katie encontró abandonado a un perrito. Es el personaje principal, llamado Max. Su vida era muy buena, Katie le daba toda su atención, lo consentía demasiado, eran los dos contra el mundo. Pero cuando ella se marchaba, sus amigos llegaban. Todos eran mascotas, como Gidget, una Pomeranian que tenía un mega crush con Max, hiperactiva y sacia a morir. La fanfarrona gata de Chloe, Pepe, Mel, Alitas y el hámster Norman. Y básicamente ellos eran la pandilla, que hacía en todo tipo de travesuras cuando los humanos no los veían. Asaltaban la cocina, se alocaban, eran terribles. La vida era buena para Max, hasta que una noche Katie llegó con otro perrote, Duke. Era acaparador, flojo y muy sonso. Max se sentía tan traicionado que lo detestaba, tratándolo muy mal. Así que en el momento que lo sacaron a pasear, el peludo perro secuestró a Max y lo iba a abandonar en un callejón desolado. Pero vamos, el karma es grande, y un grupo de gatos callejeros los rodearon, espantando al gordinflón que salió huyendo, dejando al pobre de Max siendo buleado por los gatos, que cuando se reencontraron, los de la perrera se los llevaron. Algo que preocupó mucho a Gidget, ya que no vio a Max llegar a casa. Tenía que hacer algo, y lo fue a buscar. Por otro lado, apareció un tierno e indefenso conejito, que ataca a los de la perrera junto a un enorme puerco tatuado y una iguana, chocando la camioneta para liberar a un temible bulldog. Ellos eran las ex mascotas, que básicamente odiaban a los humanos y a las mascotas. Era como un club, y para que los liberaran, Max les dijo que eran callejeros, algo que emocionó al conejito que los dejó ir con ellos. Mientras que Gidget seguía en busca de Max, cuando conoció a un halcón que básicamente se la quiso comer, pero al final se volvieron amigos y la iba a ayudar a encontrar a Max, ya que lo liberó. En fin, el perro y los demás llegaron a las alcantarillas, donde vivían todas las ex mascotas. Había de todo, y para impresionarlo se inventaron una historia bien turbia de que mataron a sus dueños, fascinando al conejito, ya que todos los humanos a ellos los habían abandonado o maltratado. Justo en el momento cuando Gidget se enteró que Max estaba en las cloacas, donde el conejito hizo su iniciación al club, donde básicamente una enorme víbora los iba a morder. Y en ese momento llegaron los gatos callejeros, y expusieron que eran mascotas, por lo que todos los atacaron. Que en el percance, Duke mordió a la serpiente, que al final un tabique la aplastó y ahí murió. Pero enloqueciendo al conejito, que quería matarlos, ya que habían escapado. Mientras que Gidget reunió a toda la pandilla, para ir a salvar a Max, quien junto a Duke, dejaron atrás la cloaca y volvieron a la ciudad. En cambio Gidget y los demás fueron a la casa de un viejo sabueso, llamado Pups. El perro más famoso y conocedor de la ciudad, quien los llevaría a las cloacas, cruzando toda la gran manzana. Que en una fábrica de salchichas, Duke y Max andaban tragando sin parar. Que hasta comenzaron a alucinar. Mientras sus amigos llegaron a las cloacas, donde escucharon el malévolo plan del conejito, que persiguieron a las mascotas por todo el lugar. Pero lograron escapar, cuando Duke le contó a Max, que antes solía tener un dueño que tanto amaba. Pero cuando era pequeño, escapó. Y los de la perrera se lo llevó. Y en ese momento, ellos llegaron, escapando de la fábrica. Y justo llegaron a la vieja casa del perrote, enterándose que su dueño había muerto. Enloqueciéndolo de tal manera, que llamaron a la perrera. Llevándoselo, por lo que Max fue tras ellos. Y las ex mascotas lo vieron. Que al perseguirlo, los de la perrera igual se llevaron a todos. Excepto al conejito, que ahora tenía que trabajar junto a Max para salvar a los demás. Se robaron un camión, causando un caos vial. Que al final, Max tuvo que salvar al conejito. Que cuando las ex mascotas llegaron, lo acorralaron. Pero por suerte, Gidget llegó y lo defendió. Al final, la camioneta iba a caer. Donde lograron sacar a todos. Excepto a Duke. Por lo que Max trató de salvarlo. Pero cayeron al agua. Así que Snowball besó a Gidget y bajó a ayudarlos. Todos estaban al fin a salvo. Hicieron las paces y hasta Snowball consiguió una nueva familia. Dejando atrás a las ex mascotas. Desde entonces, todo cambió. Max y Duke se volvieron mejores amigos. Y la vida era dulce. Hasta que Katie se consiguió un novio. Se mudaron juntos y hasta tuvieron un hijo. Que espantaban a los perros. Pero comenzó a crecer y les caían muy bien. Liam era su nuevo propósito. Todos vivían la vida tal y como querían. Que hasta Snowball era feliz con su niña. Que lo volvió un superhéroe. O eso él pensaba. Está bien loco. Pero se volvió amigo de Max. Que justo la pandilla cuidaba a Liam. Algo que lo estresaba demasiado. Por lo que Katie lo llevó al veterinario. Y un cono de la vergüenza le colocaron. En fin. Se iban a ir de vacaciones. Por lo que Max le encargó su juguete favorito a Gidget. Volviéndola loca. Pero sin querer. Perdió a la abejita. En un departamento lleno de gatos. Que se lo quitaron. Mientras Snowball y Chloe. Se toparon con una perrita. Que necesitaba su ayuda. Y vamos. Como el conejo se creía Superman. La iba a ayudar. El caso es que había un tigre. Que tenían secuestrado. Y lo iban a llevar a un circo extraño. Al mismo tiempo que Max y Duke. Llegaron a una granja. Donde un perro. Lo salvó. De un rebelde pavo. Su nombre era Rooster. Que era muy imponente para Max. Hablando de imponente. Snowball llegó al circo con los demás. Donde encontraron al pobre tigre. Siendo maltratado y enjaulado. Escapando de los perros del malvado humano. Pero claramente le dieron su merecido. Y lograron sacar al tigrito. Mientras tanto. Rooster volvió a salvar a Max. De un zorro salvaje. Quitándole el cono de la vergüenza. Y mientras Max no estaba. Snowball y la perrita. Escondieron al tigre. En casa de Pups. Que cuidaba cachorritos. Aceptando al tigrito. Quien el malvado humano. Estaba buscando. Volviendo con Max. Rooster le dijo. Que sobreprotegía demasiado al pequeño humano. Que era un miedoso. En cambio. Gidget. Se infiltró con los gatos. Tratando de conseguir el juguete del perrito. Ella si era valiente. Que al final. Dominó a todo gato. Y se ganó su respeto. Es tremenda. Algo que Max. Igual quería de Rooster. Tratando de ser como él. Pero al final. Solo lo hacía enojar. Pero hubo un incidente. Y tuvieron que salvar a una oveja. Donde genuinamente. Max demostró ser valiente. Por desgracia. Los lobos del villano. Estaban muy cerca del tigre. A quien Pups. Lo devolvió con el conejo. Que no tuvo de otra. Que esconderlo en casa de Max. Que al final. Se llevó bien con Rooster. Agradeciéndole por todo. Y así. Volvieron a casa. Impactados de ver a un tigre en el lugar. Pero cuando el conejo le explicó todo. Los lobos llegaron. Así que Max trató de defenderlos. Pero el villano. Lo pateó. Siguiendo a los demás. Y atrapó el tigrito. Llevándoselo junto a la perrita. Así que juntos. Tenían que salvarlos. Pidiendo refuerzos. Que hasta Gitche trajo a todos los gatos. Y hasta la dueña. Que al encontrar a los malos. Snowball se enfrentó al mono. Mientras Max. Al fin les dio su merecido. A los tontos lobos. Pero terminó volando. Pero regresó al tren. Que junto a Snowball. Le dieron una paliza al ruso tonto. Que la anciana. Al final atropelló. Liberando de nuevo al tigre. Con esto. Volvieron a la ciudad. Donde todo volvió a la normalidad. Solo que Max. Ahora era más valiente que nunca. En fin. Y esto es un poco de la vida secreta. De tus mascotas. Se dice que la tercera parte. Obviamente va a continuar en Nueva York. Donde Liam crece. Y entra a la primaria. Al igual que la relación entre Max. Max y Gidget. Llevándolo a otro nivel. Donde crean una familia. Y tienen varios cachorritos. Los cuales. Max busca proteger de los peligros de la ciudad. Tales como las ex mascotas. Que cuando Snowball los abandonó. Quedaron reprimidos. Por lo que tomaron un nuevo líder. Que se vengaría de él. Y de Max. Se dice. Que sería un enorme cocodrilo regordete. Que también quería vengar a su mejor amigo. La serpiente que aplastaron. Ya saben. Aquella que murió en la primera. Por lo que Max y su pandilla. Deberán huir de ellos. Entre las cloacas. Callejones. Y parques de Nueva York. Que en una de esas. El cocodrilo secuestra a uno de los cachorros de Max. Incluyendo a Liam. Enfureciéndolo tanto. Que los van a enfrentar a las cloacas. Donde claramente. Snowball aparece. Y encara a los ex mascotas. Dejándoles ver. Que no todo humano era malo. Pero el cocodrilo. No le hizo caso. E iba a matar al niño. Y al perrito. Pero vamos. Gidget enfureció. Y termina con él de una. Y así. Las ex mascotas. Vuelven a hacer las paces con Snowball. Quien le cede liderazgo al puerco tatuado. Trayendo paz en el mundo de las mascotas. Y ex mascotas. Bueno. Eso dicen que puede pasar. Y yo creo que es lo más probable. Porque en la segunda película. Liam es un pequeño niño. Max comienza una relación con Gidget. Y curiosamente las ex mascotas no aparecen. Obviamente Illumination. No va a dejar atrás a tales antagonistas. Y que mejor como villano. Que el rey de las alcantarillas de Nueva York. Un cocodrilo lleno de rencor. En fin. Esta si creo que sea de verdad. Y se dice que esta película. Va a salir a finales del 2023. Pero dúdalo mucho. Ya que la hubieran anunciado en 2022. Entonces. Será posible que vengan en el 2024. En fin. Espero les haya gustado esta teoría. Si es así. Comenten de qué película. Les gustaría escuchar una teoría. Conspiratoria. De una siguiente entrega. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse. Al canal de Circuito 1. Ya que tienen nuevo video. Y está bastante interesante. En fin. Les mando un saludo. Y como siempre. Sigan siguiendo pelis. Les mando.